Misionera Tiene un trabajo Cuando Dios creó ángeles Creó ángeles por igual Todos por igual Esos ángeles La mitad Dios La mitad Dios Le borró la memoria Y lo hizo negros Lo hizo oscuros Recuerden que la Biblia Ha sido manipulada Tanto la Biblia cristiana Como la Biblia de la Santa Muerte Porque también hay una Biblia Por aquí que la venden Que se llama Biblia de la Santa Muerte También es manipulada No podemos encontrar En una Biblia de la Santa Muerte Un trabajo de magia negra Un trabajo con tierra del cementerio O sea, no podemos Poner eso en el altar Aunque muchos libros dicen Pongan la tierra del cementerio en el altar Que para nosotros Eso es lo peor que puede ser Entonces Dios creó A unas entidades que son ángeles Y la parte oscura Los negros Le puso una misión Y la misión es Molestar al humano Y la parte blanca Le puso otra misión Ayudar al humano No se crean que Luzbel El demonio Fue quien Dijo Voy a rebelarme Contra Dios Y voy a Destruir al hombre No Dios le puso una misión Es un poco conflictivo Lo que le voy a decir ¿No? Pero es la realidad ¿Ok? Esta información Las iglesias No la van a decir nunca Porque la iglesia No quieren que ustedes Lamentablemente Progresen espiritualmente ¿Ok? Pero bueno Vamos a hablar exclusivamente Aquí de la santa muerte Porque si no Es por otros caminos Entonces Crea la santa muerte O la muerte en sí Y la misión de la muerte Es Transmigrar El alma Del humano Cuando digo transmigrar Quiero decir que Es acompañar Cuando fallece O sea ¿Qué pasa cuando Una persona fallece? Cuando una persona fallece El alma De esa persona ¿A dónde va? Primero que nada Fallece La carne Y el alma sale Una vez que sale ¿Qué es lo que hace el alma? Camina alrededor Del fallecido Nueve días Por ese novenario Que la iglesia católica Le dice a ustedes ¿Qué hagan? ¿Ok? Esos nueve días Que el muerto No entiende Que está muerto Los primeros Uno, dos y tres días El muerto No comprende Que murió ¿Ok? Entonces está en un estado De descontrol mental ¿No? Bueno, mental Es espiritual Porque no No tiene el alma La mente física Entonces El muerto Empieza A darse cuenta Que falleció ¿Ok? Cuando Cuando se da cuenta Que falleció La persona ¿No? El muerto Es ahí Cuando Llega La santa muerte Y la santa muerte Lo que hace La santa muerte No es que te lleva O sea Ustedes tienen un ¿Qué? Libre alberdrío Ustedes se pueden quedar aquí O ustedes se pueden ir Pueden evolucionar Hay muchos que en su alma Deciden evolucionar Entonces Se van Con la muerte La muerte se te para Frente a ti Y cuando digo la muerte Estoy hablando de una entidad Que es un ángel Más Su Su mente inconsciente Su espíritu De ustedes Lo va a catalogar Como un Ser mucho de luz Que es mucha luz Otro lo va a catalogar Como una persona Vestido de negro Otro lo van a ver Como una persona De dos metros ¿Ok? A mi cuando me ve Un brujo Me ve un tipo De dos metros Atrás mío Y esa es la santa muerte A otros la van a ver Como una niña Por eso de ahí viene La famosa Niña blanca ¿Ok? O sea Cada uno de ustedes Tiene una percepción Diferente de la santa muerte Pero cuando llega La santa muerte Llega Y se te para Frente a ti Siendo espíritu Tu muerto ¿Ok? Entonces la muerte Te dice Vienes La muerte no te agarra Del brazo Y te lleva ¿Ok? La muerte te dice Vienes Y tú tienes Una Una decisión De irte con la muerte O quedarte ¿Ok? Muchos se van con la muerte Entonces de ahí Que la muerte Lo toma de los brazos Espirituales Al muerto O sea A ustedes va a pasar eso Lo que pasa es que Ustedes no se acuerdan De sus otras vidas Pero ustedes ya pasaron Ya conocen la muerte De hecho Todos Todos conocen la muerte Todos los humanos Que son cristianos Que son judíos Que son indios Todos ya vieron a la muerte ¿Ok? Si yo le hago una hipnosis A ustedes En un momento de una muerte Van a descubrir Que viene un ser Y se lo lleva Y después nace En nuestro cuerpo ¿Ok? Entonces la muerte Siempre Siempre ha estado En todo este Este sistema solar ¿No? En donde nosotros Estamos viviendo Entonces La muerte llega Se para frente a ti Y te dice ¿Vienes o no vienes? Y entonces tú dices Voy Me voy Entonces la muerte Te lleva Y eso es Te transmigra Quiere decir que Que te lleva De este plano A otro plano Y te deja esperando Un tiempo Para los espíritus No existe el tiempo ¿Eh? Para el mundo espiritual No existe el tiempo Para nosotros sí Porque ya Ya pasaron 20 minutos Pero para el mundo espiritual No existe el tiempo Te llevan a un plano Te dejan esperando ahí Te hacen un análisis De tu alma Y de ahí te llevan A otra vida Ya sea mexicano Español Norteamericano Ya sea mujer O hombre Y te mandan a otra vida ¿Ok? Ese es el trabajo De la muerte De transmigrarte Transmigrar tu alma Por eso En las épocas antiguas Los que morían Le ponían dos monedas En los ojos No sé si ustedes Habrán escuchado eso Era para pagarle Al barquero Pero realmente El barquero Era la muerte ¿Ok? ¿Ok? Bien Entonces entiendan Que la muerte Cumple un trabajo Blanco Blanco Ayudar A la persona La muerte se para Frente a ti Y te dice Vamos Y tú le dices Sí Te vas con la muerte Tú le dices No Te dice Ok Adiós Entonces tú te quedas Como muerto Atrapado Y es lo que nosotros Le llamamos Almas en pena Porque te quedas atrapado Porque Te quedas atrapado Porque Quieres cuidar a tu mamá Que está enferma Pues ya estás muerto Pero querés cuidar a tu mamá Entonces tu alma No se va con la muerte Se queda Quieres el dinero Que tenés en el banco Que nunca lo vas a Poder sacar Pero te quedas Con las cosas materiales O Te gusta tanto el alcohol Drogas Prostitución Vicios Y te quedas en la tierra Nada más por esos vicios Pero tu alma Está ahí Desesperada Quiere tocar el alcohol Pero no puede ¿No? Porque Porque eres alma Eres un espíritu Entonces el muerto Decide buscar Alguna persona Y si la encuentra Un Como una entradita ¿No? Entonces por ahí se mete ¿Entienden? Entonces la persona Ya se posesiona Y ya toma alcohol ¿Vieron? El hombre que nunca tomaba De repente se hace alcohólico ¿No? Qué raro Nunca tomaba Tomó Y Bueno Le pasó algo ¿No? Se le murió la esposa Entró en un estado De crisis emocional ¿No? Y ahí el muerto Que anda en la calle Buscando alcohol Dijo Con este me meto Porque Disculpa que estoy diciendo Con este me meto Porque Se le murió la esposa Y está en estado emocional Mal Sus defensas energéticas Sus chakras Sus puntos energéticos Están débiles Ni siquiera Él sabe que al lado Tiene un ángel Ni siquiera sabe Que tiene un arcángel Ni siquiera sabe Que tiene Como guía A lo mejor El primer trabajo Consistía en llevar El alma De un plano A otro ¿Ok? Moría una persona Le decía Vámonos La tomaba Se abría un portal Como un túnel ¿No? Por eso mucha gente Habla de ese famoso túnel Pero no Siempre se olvidan De decir Ah pero me llevaba Un ángel Que era la santa muerte ¿No? Pero como La mente de ellos Ha sido manipulada Por la iglesia Entonces le ponen nombres Ah no Era el arcángel Miguel Si el arcángel Miguel No tiene esa función De llevar el alma A otro lugar ¿Ustedes creen Que el arcángel Miguel Es muy buen compañero De la santa muerte? Por ejemplo Entonces la santa muerte La santa muerte Te lleva Te emigra Tu alma Y el primer El primer trabajo De la santa muerte Era emigrar el alma Luego Se empezó a dar cuenta Bueno Las entidades de luz Empezaron a ponerle Una misión Que consistía En que las personas Tienen que Empezar a evolucionar Porque estaba pasando De que las personas No evolucionaban espiritualmente Ustedes no tienen que ser Puros Devotos Pericos Que se la pasen Todo el tiempo Diciendo La oración De la santa muerte Que la oración De la santa muerte Que la oración Que la oración Que la oración Que la oración Y eso no va a ayudar En su etapa evolutiva espiritual Por eso muchos Yo he abierto varios templos De la santa muerte En Estados Unidos He abierto tres templos De la santa muerte Y mucha gente Viene con ese pensamiento Que hay que orar 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 El orar Te va a llevar A una conexión Con la santa muerte Obvio Pero no te va a ayudar En todos los aspectos De tu vida A ti te dieron que Te dieron dos Dos manos Un cerebro ¿No? Para que tú puedas Hacer algo Aquí en este mundo Entonces La santa muerte Se empezó a dar cuenta Que la santa muerte Y todos los arcángeles O los ángeles Que el humano Estaba pasando algo En el humano El humano Estaba decayendo Completamente Guerra Droga Vicios ¿Ok? El demonio El lado oscuro Estaba empezando A tomar el control El demonio Fue tan inteligente Porque Luz Vélez Es inteligente Fue tan inteligente El demonio Que tomó prácticamente A la iglesia católica ¿No? El demonio En este momento Tomó la iglesia católica Entró a la iglesia católica Bueno Ya entró Hace bastante tiempo atrás ¿Ok? Y el demonio Tomó la iglesia católica Y empezó A Utilizar A toda esta Bola de De repetidores Como Los papas Como Los curas ¿No? Que por un lado Te dicen Oh Que te vaya bien Acá te hago la bendición Y por otro lado Viola a un chico De seis años ¿No? Es curioso ¿Ok? Entonces Las entidades descubrieron Que algo estaba fallando Acá en la tierra Y decidieron Hay que despertar al humano Hay que despertar al humano Porque el humano Se está viniendo abajo Entonces La santa muerte Se une con todas Estas entidades Para despertarlos A ustedes ¿Ok? Y entonces Empieza a despertar A mucha gente Y eso es lo que ha pasado Con nosotros Yo me he despertado Gracias a la santa muerte Si no fuera por la santa muerte Yo estaría trabajando En una fábrica ahora Por un sueldo Mínimo ¿No? Y estaría de mi casa Al trabajo Un robot ¿No? Bueno Muchos de ustedes Me imagino Estará pasando Por esa situación ¿No? De mi casa Al trabajo De la casa Del trabajo A mi casa De mi casa Al trabajo De mi casa O sea ¿Ustedes creen Que su vida Es para hacer eso? Cuando Ustedes tienen Capacidades Escrituales altas Cuando Jesús ¿Qué es lo que dijo Jesús? Ustedes harán cosas Más Más grandes Que yo O sea No entiendo Bueno Yo si entiendo Pero no entiendo La filosofía Vamos a ponerlo Claro una cosa Llegó el maestro Jesús Maestro ¿Ok? Que en primer lugar No peleó contra la muerte Porque la iglesia católica O el evangelista Te dice Cuando viene un evangelista Y te dicen Ay Venga acá a la iglesia Y ustedes dicen Yo creo en la santa muerte Ay Ese es un demonio Te dicen ¿No? Lo primero Y te dicen Y te vienen con el primer Primer verbo Te dicen Es que Es que Jesús Destuyó la santa muerte De hecho Si ustedes se van Al templo De la Virgen de Guadalupe Aquí en México ¿Vieron el templo Que está arriba? ¿Vieron que hay como Una escalerita Si se van A esa Si ustedes van A la antigua basílica Si ustedes van a ver Van hasta la antigua basílica Van a encontrar Una pintura Que no es que la hizo Un super dotado La hizo un manipulador De información Van a encontrar A la muerte así Y van a encontrar A Miguel Arcángel Así Haciéndolo sin golpe ¿No? Entonces Entonces Se dan cuenta ¿No? Que la iglesia católica No quiere Que ustedes Se evolucionen espiritualmente No quiere ¿Ok? Te quieren tener Ignorante ¿Ok? Te quieren Cuando uno empieza A tener clarividencia Te dicen No No Eso es pecado No Que soñé Que se moría Mi hermana Y se murió Mi hermana ¿Qué es? Pura Eso no Es el demonio Que se te metió ¿Entiendes? Bueno nosotros Tenemos capacidades Para muchas cosas Y la santa muerte Te abre esas capacidades Por eso está saliendo Yo estoy hablando aquí ¿Quién está ¿Quién está haciendo Que yo hable aquí? ¿Alguien que me trajo Con el auto? ¿O es Una entidad Que se llama Santa muerte Que me está haciendo Hablar a mí O sea Como la santa muerte No se puede hacer Presente aquí Y le puede decir Chicos despierten Entonces tiene que poner A gente ¿No? Como yo Como ustedes Ustedes En su momento Van a hablar De la santa muerte ¿No? Entonces La santa muerte No es celosa No es humana No tiene pensamientos De humano Que es celosa Que si no le di El agua ¿No? Que no le puse el agua Que si no le puse la ofrenda Me va a hacer mal ¿No? Entonces empiecen A descartar Completamente Toda esa información ¿Ok? No es celosa La santa muerte ¿Ok? No necesita Tampoco a lo mejor Una luz Nada más Esa luz Es para nosotros Cuando prendemos velas En el altar De la santa muerte No es que la prendemos Le voy a dar Esta vela A la santa muerte ¿Ok? Que le voy a dar Esta vela A la santa muerte ¿Ustedes creen Que la santa muerte Necesita luz? La santa muerte Tiene cantidad De luz ¿Ok? Por lo tanto No necesita Que ustedes Le anden prendiendo velas Nada más Prendemos velas Para auto Sugestionarnos O directamente Para nosotros ¿Ok? Entonces Lo que son devotos De la santa muerte Es porque tuvieron Un contacto Ya sea espiritual Conscientes Porque la vieron O inconscientes Porque su espíritu Lo vio Y entonces Y entonces Ustedes se sienten Afina A esa entidad Miren Cuando baja Un humano Al planeta tierra Ustedes Ustedes son afines A varias entidades Hay uno Hay uno que es Por ejemplo Al mal verde ¿No? ¿Ok? Hay otro que son afines A San Cipriano Hay otro que son afines A quien A este que es muy San Judas Uno es afín Aunque yo me estoy acá Me estoy molestando Con San Judas Porque Los que viven en Tepito Le están pidiendo Dinero Y matar al enemigo A San Judas Y ya salió La oración de San Judas Que destruye a mi enemigo ¿Ok? Y le prenden velas Y le piden Que el otro Se muera Entonces Miren como está La evolución espiritual Del humano ¿No? Si yo le pido A San Judas O a la Santa Muerte Que destruye al vecino Porque lo odio Y le empiezo A prender velas negras En el altar A la Santa Muerte Para que destruya al vecino ¿Es la Santa Muerte La que va a destruir El vecino? ¿Cuál es el trabajo De la Santa Muerte? Que lo que dije al principio Transmigrar el alma ¿No? Llevarte De un camino a otro Transmigrar el alma ¿Eh? ¿Y qué más? Y despertarte Espiritualmente Ajá Despertarte Y te acompaña Porque ahora te acompaña La Santa Muerte Ahora Te acompaña a hacer una limpia Te acompaña Vas en la calle Por ejemplo Si vas en la calle Y vienen Drogadictos a robarte ¿Qué es lo que hacemos Nosotros los devotos? Para que no nos No nos roben ¿No? Invocamos la presencia De la Santa Muerte Y decimos algo Que es muy importante ¿No? Para que estemos en conexión Con la Santa Muerte Decimos Santa Muerte Adelante mío Santa Muerte Atrás Santa Muerte A mi derecha Santa Muerte A mi izquierda Santa Muerte Arriba Santa Muerte Abajo Y pasas Como si nada Y no te van a robar No te van a matar ¿Ok? El solo hecho De que ustedes digan El verbo ¿No? Invoco la Santa Muerte Que me proteja Aquí en este momento Santa Muerte Adelante Atrás Izquierda Derecha Arriba Abajo Por ley espiritual Por ley espiritual La Santa Muerte Tiene que venir Y te tiene que Proteger Porque para eso Fue creada O sea Todos los espíritus Fueron creados Para algo ¿No? Es como yo lo decía Hoy en la clase El hombre ¿Para qué fue creado? ¿Cuál es su objetivo Principal del hombre? En una familia Tener hijos Porque quiere Que su descendencia De su De su Disculpen Pero hoy se me pegó Un espíritu Que Que alguien traía De clase Lo de pie Y se me quedó Ok Entonces Transferir Su herencia ¿Ok? ¿Tendría un vasito de agua? ¿Tendrías un vasito de agua? Un vasito de agua ¿Ok? Entonces Transferir su herencia ¿Ok? Ese es el propósito Del humano Es Evolucionar espiritualmente Y También En lo físico Transferir la herencia De lo que Mi abuelo ¿No? Me transfirió a mí O mi tatarabuelo Me transfirió a mí O sea Seguir la La familia ¿Me entienden? Seguir la familia La herencia Bien Eso es el humano Y las entidades ¿Qué función Cumplen las entidades? ¿No? Por ejemplo El demonio ¿Qué función Cumple? El demonio Tiene varias funciones En primer lugar ¿Cuál es la función? Destruirnos Buscar la forma De destruirnos ¿Ok? Y hay demonios No se crean Que hay dos o tres Hay millones Millones De demonios Y están buscando La forma De meterse En tu vida personal Y destruirte Eso es lo que cumple El demonio ¿Ok? Esa es la La misión En sí ¿Ok? Entonces Entonces Tenemos Al demonio Que nos quiere destruir Busca Busca La forma De destruirnos ¿Ok? Pero tenemos A las entidades de luz ¿Cuál es la misión De las entidades de luz? Protegernos Y Guiarnos ¿Ok? Entonces La Santa Muerte Está siendo Un mal Un bien Fue creada Para que tu alma Venga 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 Por aquí Venga Por aquí Miren Por aquí Y te vas ¿No? Esa es la misión De la Santa Muerte De darte un servicio ¿Ok? Una ayuda Entonces Cuando viene uno Que se cree Que Que es fuerte Con la Santa Muerte Que se compró La Santa Muerte negra Y que se la tatuó Y que mató Dos corderos Le sacó la cabeza ¿No? Le dio la sangre ¿Ustedes creen Que esa persona Le está rindiendo culto A la Santa Muerte? Por eso es santa ¿No? Porque si es santo Es divino ¿No? Entonces diríamos Tendría que inventar yo Una imagen Y hacerla famosa Que se llame Demonio Muerte ¿No? Entonces ya Todos los que le rinden culto A la Santa Muerte negra Para destruir Es un demonio Realmente pasa lo siguiente Esta entidad Oh gracias Esta entidad Que es la Santa Muerte Aquí la tienen Es negra ¿Ok? Esta Esta entidad Decide Decide ¿Ok? Ser una entidad de luz Entonces yo voy al centro esotérico Y compro una imagen Ahí la compré La llevo a mi casa Ahí la tengo en mi altar Le prendo velas Le prendo el puro Empiezo a preparar velas Y le digo Que empiece a destruir A mi cuñado Que empiece a destruir A otras personas ¿Ok? Esta imagen Esta imagen Que yo le estoy pidiendo Destruir a otras personas ¿Usted cree que es la Santa Muerte Que va a ir a destruir A otras personas? Porque yo se la estoy pidiendo Esta imagen Y esa va para todos Esta imagen Es una imagen Que está hueca Y se mete un demonio O se mete un muerto Y te empiezan a pedir Sangre Droga Vicios ¿Ok? Entonces cuando Tú eres un devoto De la Santa Muerte Y tu Santa Muerte Te empieza a pedir Droga Sangre Esta no es la Santa Muerte Pero como tú eres Bien cabeza hueca Porque tú no haces meditaciones Tú nada más estás como Rezando el librito Todo el día Entonces tú no tienes Conciencia de quién Está acá adentro ¿Entienden? Entonces mucha gente Tiene una Santa Muerte En su casa Y es un demonio No es la Santa Muerte ¿Ok? ¿Preguntas que tengan? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Por qué demonio? ¿Por qué demonio? ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que? ¿Por qué? Porque cuando Ajá ¿Cómo me voy a dar cuenta yo? No Mejor la puedo ¿Por qué demonio? ¿Por qué demonio? No Está bien Así le importa ¿Por qué? Ahí está Perfecto Es que a la Santa Muerte Le gusta la oscuridad Le gusta un poquito Un foquito amarillito Así Dué Tenue ¿No? Sí le gusta la Santa Muerte Porque Vamos a suponer Tú tienes un Arcángel Miguel acá Y tú tienes una Santa Muerte aquí Entonces tú curas con Miguel Arcángel O con Jesús Y dices Bueno voy a destruir a alguien Llamas a la Santa Muerte Y destruyes a alguien Esta entidad que destruyó a alguien No es la Santa Muerte Porque la Santa Muerte Tiene una polaridad positiva Y el demonio tiene una polaridad negativa Destrucción Positivo Dar O sea A ver A ver si entienden Usted agarra un imán Tiene polo positivo y negativo Positivo Es Dar 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 Y negativo Saca Saca ¿Ok? Entonces Demonio Saca Positivo Te da Entonces Cuando tú le pides a la Santa Muerte Destruir al vecino Aquí no está la Santa Muerte La Santa Muerte Se te para frente a ti Y te dice ¿Qué quiere hermana? Y tú le dices Quiero curar a mi madre Es que hay concedido Haces una operación En tu altar ¿No? Agarras una vela Dices ¿Qué es lo que se dice cuando se prende una vela? Esta vela no es una vela Esta vela es el cuerpo, mente y espíritu de mi hermana O de mi madre Y el espíritu de tu madre Se pega en la vela Entonces nosotros Una vez que tenemos el espíritu de la madre en la vela Entonces nosotros la podemos ayudar en el altar ¿Ok? Pero cuando tú le dices a la Santa Muerte Destruir al vecino La Santa Muerte se te para frente a ti Y te dice ¿Sabes qué? Hasta acá llegué Adiós Y te abandona la Santa Muerte Por eso Van a ustedes a escuchar eso Que dicen ¡Ay Santa Muerte! Ya no me escucha ¿No? Dicen Ya no me trajiste lo que yo pedía Me trajiste Eh... Dinero Pero no me trajiste Al novio que yo tengo ¿No? Ya no me lo trajiste ¿Por qué no me trajiste a mi novio que yo tengo? Porque el novio que tú tienes Está casado con tu esposa Tú eres el amante Entonces la Santa Muerte Tiene reglas ¿Cuáles son las reglas de la Santa Muerte? Yo diría que todo lo positivo Exacto Las reglas de la Santa Muerte son No meterse ¿Ok? No meterse Eh... En la vida Eh... No hacer daños a terceros Y no hacer karma ¿Ok? ¿Qué es karma? Muy buena pregunta ¿Eh? Bien, ¿eh? ¿Qué es karma? ¿Ok? Bien A ver si A ver si me entienden ¿No? Que obvio que todos me entienden aquí Porque Están Son devueltos de la Santa Muerte Por lo tanto Están evolucionados espiritualmente ¿Ok? Bien El karma Si usted se Vamos a suponer ¿Cómo es su nombre, señores? Marielena Marielena Si Si Marielena Vende droga Vamos a suponerlo Vende droga Y le venden droga a los niños ¿Ok? Y de repente un niño le agarra un ataque Convulsiones Derrame cerebral y se muere Usted no le importa Usted vende droga Yo Usted no se hace responsable Espiritualmente Usted tiene Un archivo Donde se guarda toda la información de usted ¿Ok? Y cuando viene la Santa Muerte Te mira tu archivo Te mira a ti Pero mira tu archivo Entonces dice Ah Esta señora vendía droga Esta señora Oh Esta señora le prendía velas A De la esquina Y entonces empieza a ver todos tus archivos ¿Ok? Entonces empiezas a tener Karma Energía negativa Cuando tú tienes karma No te llega nada Por eso cuando alguien abre un negocio Y le va pero pésimamente mal ¿Por qué no entra gente? Y en la esquina Entra un montón de gente Pero mi negocio no entra ¿Por qué no entra? Y entonces dicen Ay Que hay un bálsamo Que te trae clientes Y que la vela de siete colores O sea La gente normal te dice eso Pero igual no te llega Ya prendiste veinte velas Siete colores Y no vendiste nada ¿Por qué no vendes? Porque tienes karma Porque generaste una energía Karmática Estás rodeado de energía negativa Y hasta que no te limpies De la energía negativa No te va a llegar nada Entonces cuando tú te limpias El karma Te despojas De la energía negativa Entonces empieza a llegar todo Eso se llama Dharma En lo que es la filosofía hindú Es Dharma Ya llega O sea se van a dar cuenta Que hay mucha gente Que dice No entiendo este tipo Abrió un negocio Y le fue bien No se enferma No está viejo Tiene como cincuenta años Parece de treinta ¿Qué tiene este tipo? Es que tiene Dharma ¿Ok? Entonces cada acción Que ustedes hagan O es karma O es Dharma Si el compañero No le quiso dar el asiento Al señor mayor Porque dijo Ah me vale Ahí está produciendo Una vibración karmática No muy grande Pero un poquito Entonces cuando se nos acumula ¿No? Llega un momento Que después Explota el karma Y ahí es donde vienen Las enfermedades karmáticas Ay que mi Mi El doctor no 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 me encuentra nada Pero estoy enfermo Claro Porque son enfermedades karmáticas Hasta que no Limpies el karma Hasta que no limpies el karma Te va a ir pésimo Y hay veces que pasamos Cincuenta O cien años Y no limpiamos el karma Pero Como el mundo espiritual Es tan Es tan amplio Te dicen No te preocupes Te mueres Pero en la otra vida También vas a tener El mismo karma Entonces Entonces naces Y naces así ¿No? Y ya nace todo así Paralístico ¿No? Y que Y entonces dice la gente Pobrecito ¿No? Le dan el asiento En el vas ¿No? Siéntese Pobrecito Pero nosotros No es por discriminar Pero nosotros sabemos Que nació así Todo deforme ¿No? ¿Por qué? Porque tenía karma Que no cumplió Y eso me lo transmitió La Santa Muerte Esta información Viene Bueno En mi persona Gracias a la Santa Muerte ¿Ok? Entonces así es el mundo Los narcos Que están matando gente Ahora Van a generar karma ¿Ok? Y bueno Cada uno tendrá su Su paga ¿No? Entonces podemos liberar El karma Gracias Con la sabiduría Que me ha entregado La Santa Muerte Si no fuera por la Santa Muerte Lo estaría hablando aquí ¿Ok? Entonces Lo que tienen que hacer Ustedes Aquí Mis alumnos ya entienden de esto Bueno Me imagino que entiendan ¿No? Pero ustedes Tienen que tomar Esta regla fundamental Quieren que la vida Te vaya pero bien Limpia el karma Limpias el karma Y te llega Todo lo que quieras Todo ¿Ok? ¿Quieres éxito? Dinero Prosperidad Abundancia Salud Limpia el karma No hagas el mal Ayuda a la gente Y algo muy importante Perdona A todos Lo que tú jodiste Y si tienes Las Valentía Como decimos en Argentina Los huevos O los ovarios De irle De frente Y decírselo a la persona Se lo dices Entonces Limpias karma ¿Ok? Y vas limpiando karma Y vas limpiando karma Entonces ya Las energías Empiezan a A salir Las malas energías Y entonces Te empieza a llegar Todo Ajá Te llega todo ¿Ok? Entonces Eso es lo que ustedes Tienen que hacer Limpiar el karma O sea Tenemos que dejar El ego En un costado Y decirle a mi hermano Bueno mira Discúlpame Por haberme Peleado contigo Por 100 pesos Que no sé Que pasó Hace 7 años atrás ¿Ok? Y a las personas muertas Que nosotros también Nos peleamos Nos tenemos que invocar Y le tenemos que pedir perdón Y el que tiene Mucho Mucho karma ¿No? Pero mucho ¿Eh? Porque andaba en drogas En cosas ilícitas En Mató gente Tiene que hacer Obras de caridad Entonces vas Limpiando el karma ¿Ok? No se lo tienen que dejar Todo a la santa muerte Mira santa muerte Tengo un problema Aquí te dejo mi problema Pum Una veladora O sea La santa muerte No vino a arreglar Sus problemas Con las manos de ella ¿No? Vino a arreglar Sus problemas Pero le da luz Para que ustedes Lo arreglen con sus manos ¿Me entienden? Bien ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Va Va aclarado ¿No? ¿No? Sí Entonces Yo soy Completamente Difiero A todos Los diferentes Esoteristas Maestros Maestros Que le quieran Que le quieran Llamar ¿No? De votos Que hacen una misa Católica En primer lugar La iglesia católica Odia la santa muerte Entonces ¿Por qué vas a hacer una misa católica Si ellos odian A la santa muerte? ¿Ok? ¿Por qué no hacemos una misa O una reunión ¿No? Que tiene que ser Acorde a la santa muerte ¿Ok? Nosotros Creemos De que Hoy no Vamos a copiarnos El que hace una misa A la santa muerte Tal cual Como es una iglesia No tiene la menor Espiritualidad Es un otro perico Que quiere hablar igual que el cura Y eso va para un señor Que se llama Sisyphus Era mi alumno Y ahora se cree El superpoderoso De la santa muerte La verdad que me da pena Porque a los alumnos Perdón A los devotos Los tiene igual de tontos Por años Y Si aquí se abre Este centro Este centro esotérico Templo de la santa muerte Y vienen todos los ¿Qué días dan las charlas aquí? Los viernes Los viernes Y de repente Estamos todos unidos acá ¿No? Y hacemos la charla del viernes Y de paso nos limpiamos Nos despojamos Le damos energía positiva A todos Por lo menos Las personas que están bien jodidos Disculpen mi vocabulario Porque a veces que No sé Digo una mala palabra ¿No? Y entonces Los que están todos jodidos Se empiezan a liberar Y al que le iba mal Le va bien Y al que le iba mal Le empieza a ir bien Y al que Quería abrir una taquería Le fue excelente Y te trajo ofrenda ¿Ok? Entonces Quiere decir que ese templo Si trabaja Porque los mismos Devotos Sí Porque los mismos devotos ¿No? Se están Están evolucionando Pero ¿Cómo puede ser Que tú vas a Tepito Y ahí hay cadenas de oros Ahí hay dinero Pero ¿A quién se lo da? Los narcos Entonces Esa ofrenda Que le entregó el narco Se la entregó el demonio En su ignorancia Piensa que se la entregó La Santa Muerte Pero realmente Es al demonio Porque el narco En su tercer ojo Lo tiene cerrado Porque fue tomado Por el demonio ¿Me entienden? Entonces Yo lo que estoy diciendo aquí Es tan peligroso Que un día A lo mejor me levanto Y me quieren matar ¿No? Porque es así ¿Ok? Pero realmente El templo esotérico Crece cuando Ustedes crecen Si ustedes siguen Jodidos Entonces ¿Para qué vienen? ¿Vasen a otro Para sufrir? Bueno, peor Peor ¿Ok? Bien, la pregunta del compañero ¿Qué significado Tiene cuando una persona Es capaz de presentir Liberar la muerte? Tu tercer ojo Está abierto Glándula pineal Hay una glándula Que es una glándula Que la tenemos aquí Está abierta Entonces tú Estás viendo La clarividencia O el mundo Espiritual Si lo tendría que Pero a la gente No entiende ¿Ok? Si la tendría que explicar Científicamente Estás viendo La cuarta dimensión Tienes capacidades Yo pregunto Porque yo tengo Ese don ¿Verdad? Esa ella De presentirla Y ver cuando va a pasar ella O más que nada Verla Es lo que quería preguntar Ya Yo lo tenía A los seis años Se me aparecía La Santa Muerte Se me ponía frente Y yo tenía pánico Terror No quería dormir Porque sabía Que ahí Iba a estar La Santa Muerte Pero con el tiempo Me di cuenta Que no era mala ¿No? Ahora Tu misión tuya Es Bueno Veo la Santa Muerte ¿Ok? ¿Cómo te llamas? Jesús Ok ¿Tú crees que por casualidad Te pusieron Jesús? No Nada casual Te pusieron Jesús Porque Bueno Estoy haciendo mal Decirte algo Tú lo tienes que descubrir Pero una de tus misiones Es ayudar a la gente De hecho De hecho Las veces Se me apareció Ella Ella me lo Me lo dijo Que yo venía Para ayudar a muchas personas Que esa era mi misión Bueno Pero primero Tienes que desarrollar ¿Cómo le vas a ayudar? Eso es también Lo que yo quería preguntarle Por eso vas a Por eso vas a Venir aquí Ellos te tienen que enseñar A cómo vas a Ayudar a las personas ¿Ok? Tú tienes capacidades Tú naciste En un día Los planetas Te dieron ciertas capacidades ¿Eh? Marte Venus Cúpiter Te bañaron Con ciertos dotes Buenos ¿Eh? Ahora Ahora Que tú seas Un cabeza dura Y no Y no hagas nada Todo el día ¿Ok? Ese es Tu problema Porque Tu consciente Tu parte consciente Se aleja de eso Porque la iglesia Te dice Aléjate de eso Porque los amigos Te dicen Aléjate de eso ¿No? Vamos a pistear Vamos a tomar Vamos a bailar Entonces todo el mundo Va a tratar de alejarte De tu misión La iglesia ¿No? Quiere hacerte Que te alejes De tu misión ¿Ok? La iglesia católica La escuela ¿Ustedes creen que la escuela Es buena? La escuela Es uno de los peores Peores lugares Donde te alejan De ti Completamente Te sacan Tu personalidad ¿No? Te hacen agresivo Que pelees Por el dinero Contra otros No es terrible Hay una gran manipulación ¿Ok? Entonces Tu encuentras Tus dones Tienes un don De la clarividencia Besa A ver Besa la santa muerte Que bueno Viene una persona Que tiene problemas ¿Ok? Que a la noche Se le sube muerto Entonces tu te paras Frente de él O de ella Y ves al muerto ¿Ok? Entonces Aquí está Mira Es un muerto Que tiene pelo blanco Tiene bigotes A ver Déjame que le pregunto Entonces tu vas a tener De aquí ¿Qué edad tienes? 18 18 De aquí a los 25 Tu ya tienes que tener Clara audiencia Escuchar al muerto A ver Déjame ver ¿Qué quieres? Y el muerto te contesta O sea Tu vas a ser un vocero Del mundo espiritual Entonces necesitas Aprender las técnicas De la santa muerte ¿Cuáles son las técnicas? Limpiar Cortar Purificar Armonizar Ayudar a la gente Con la santa muerte La santa muerte La tienes que sentir En tus brazos No tienes que tener La santa muerte así ¡Oh! ¿No? Como muchos hacen Muchos la lavan así Hasta se arrodillan La santa muerte Es tu amiga No, no La santa muerte No quiere que la laves Como Dios ¿Ok? La santa muerte Quiere ser tu amistad La santa muerte La tienes así Abrazada ¿Ok? Nos tomamos un tequila ¿Ok? Entonces le dice La santa muerte Esa persona Tiene un demonio Como que yo no lo puedo sacar Métete dentro mío Y la santa muerte entra Entonces agarra a la persona Y sacas el demonio ¿Ok? Entonces ¿Por qué en una En una charla Los que se tienen que ir Me pueden retirar Si algunos están Si algunos están Con el tiempo Ya saben ¿No? Digo Ya me salí de tema Uy En fin Es que yo doy Mis charlas conectados Yo realmente Doy mis charlas conectados Si yo me desconecto Hay veces que hasta Hablo, hablo, hablo Y digo ¿De dónde sale eso? ¿No? ¿Cómo salió eso? Escucho los audios Y digo Entonces Yo tengo una capacidad De que la santa muerte Se meta dentro mío Yo soy médium ¿Ok? En situaciones Se me mete la santa muerte Y yo hago esos sismos Yo sacado demonio El nombre de la santa muerte ¿Ok? Pero No es que Hay algo muy Muy importante Para ustedes los devotos Si yo tengo las capacidades Yo no soy un súper dotado Ni Jesús Ni nada de eso Todos ustedes Tienen las capacidades ¿Ok? Cualquiera de ustedes Puede hacer lo mismo Que hacen los profesores Aquí Lo que hago yo ¿Ok? Todos Todos tienen capacidades ¿Bien? Entonces Si tú tienes capacidades De ver Entonces tú tendrás capacidades También de sacar Así que Yo pienso que tú vas a ser Un buen esoterita Si vas Derecho Si el lado oscuro No quiere que tú Lo hagas El lado oscuro Te va a poner trabas 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 Te va a poner Amistades negativas El demonio Yo no quiero hablar acá Como una iglesia evangelista ¿No? Pero El demonio El lado oscuro Está en todos lados Ustedes salen a la calle De hecho salí a la calle Fui a la esquina Y hay uno poseído A la esquina Tomando una cerveza Un señor ¿Ok? Yo lo vi Y cuando te ve ¿Qué te hace el tipo? ¿Y por qué te hace así? Si yo no le hice nada Nada más paso caminando Porque Yo trabajo Para la santa muerte Soy Soy su parte Otra parte Entonces Obvio que no van Me van a querer destruir Entonces Las entidades oscuras El demonio Que la iglesia católica Ha permitido Y ha abierto La puerta Para que salgan todos ¿Sabían eso? La iglesia católica Hizo conjuros Con libros de Salomón Y abrió Puertas Para que salgan los demonios Eso sí Hay un Hay un papa negro ¿Ok? Que ha hecho eso Entonces ¿Por qué se creen Que hay guerra Destrucción ¿Eh? Problemas ¿Qué más? Pobreza Muerte ¿Ok? ¿Por qué tienen que comprarle Un auto a Ford Cuando México Pueda hacer su propio auto Y regalárselo a la gente? ¿Por qué tienen que comer Porquerías Cuando pueden Pueden plantar Y hacer muchas plantaciones Y no No habría hambre en el mundo? ¿Por qué se creen que Porque tienen A ver Algo curioso ¿Por qué tienen que ponerle Gasolina al auto Cuando ya hay autos A base de agua? Destruyen la molécula De hidrógeno Y pones agua Y funciona el auto O eléctrico ¿Por qué cuando salió El auto eléctrico Lo destruyeron? O solar O solar ¿Por qué? Porque nos quieren Tener amarrados Pero no tanto Del dinero Y del sufrimiento Cada cosa Que a ustedes Les pasa en su vida Y están sufriendo Ay que me dejó Mi pareja Ay que no me alcanza El dinero Todo ese sufrimiento Que ustedes tienen ¿Saben para dónde va Ese sufrimiento? Va para Va para Las entidades oscuras Que lo están agarrando O sea ¿Por qué se creen Que el santero El santero Tiene santo De pie derecho Santo de pie Santo de pie Santo de pie Santo de cuerpo Y santo de cabeza ¿Eh? El santero no es ningún tonto Pero también Tiene identidades oscuras El leguá Es uno de ellos El leguá Es un demonio ¿Ok? Abre los caminos Cuidado ¿Ok? Puedo contar Muchos Que parecen ser buenos Entonces se van a la merced ¿No? Y ahí van a decir No, que esta es buena ¿No? Que este Que este es bueno Y son Negros ¿No? Hay que afrontar un poquito De De tu sangre ¿No? Entonces ¿Qué creen? ¿Un ángel te va a pedir Un sangre? ¿Ok? Entonces empiecen a dudar Empiecen a evolucionar Por favor Empiecen a evolucionar No se crean Todo lo que le diga La gente ¿Eh? El santero te dice Oh, si yo Tengo mis santos De cabeza De protección A mi nadie me destruye Claro, porque tiene demonios Que hacen pactos Con otros demonios ¿Ok? El santero Que trabaja Con una entidad Que es Que es este El Que tiene La muleta ¿Cómo se llama Que tiene la muleta San Lázaro Yo trabajo Pues con san Lázaro ¿Ok? Y san Lázaro ¿Cómo es? San Lázaro Es blanco Pero yo trabajo Con san Lázaro Negro Entonces mandan Los dos perros Que tienen la imagen De san Lázaro Adelante de santero ¿Ok? Entonces el que hace Magia negra Cuando trabaja Con san Lázaro Tienen los dos perros Caminando Con san Lázaro Entonces Hay que tener Ustedes Cierto Cuidado ¿Ok? Esto en el mundo espiritual Que es muy peligroso Y bueno Como le decía Al compañero Que se acaba de Estar No importa Las entidades oscuras Lo van a tener Ustedes Tratando de que No progresen Amarrándolos ¿Ok? Y para eso Tenemos la magia Para eso Tenemos la conexión Con la Santa Muerte Para limpiarnos Para sacar Todas estas entidades Que nos quieran Destruir Así que Yo recomiendo Una vez por semana Si es necesario Bueno Perdón ¿Qué digo? Una vez cada 15 días Hacerse una limpia ¿Ok? Una limpia Pirul Incienso Puro Aguardiente Fuego Si es necesario Para ir cortando Todas las trabas Que las entidades Están tomando ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? Bien Ok Entonces La Santa Muerte Eso es lo que hace En ti Hay muchos Templo Que están Rezando Y rezando Y alabando Y alabando Pero no van a llegar A nada ¿Ok? No van a llegar A despertar Y bueno Yo los invito A todos A que empiecen A despertar Con el poder De la Santa Muerte ¿Ok? Encuéntrense Ustedes mismos Con la Santa Muerte Y evolucionen Así que Bien Recetas A ver ¿Qué tipo de recetas Les puedo dar A ustedes Que son muy efectivas? Por ejemplo Si su casa Si su casa Está bien jodida Bien mal Con mucha energía negativa Porque cuando ustedes Se pelean con su pareja O su familia ¿Qué es lo que pasa? Se llena El ambiente De energía negativa ¿Ok? Entonces Lo que yo tengo que hacer Es agarrar Mi Santa Muerte Bueno Aquí son todos Los otros Los Santa Muertes No voy a hablar De otra cosa Que no sea La Santa Muerte Y si mi casa Mi casa Está realmente Jodida De mala energía Yo agarro La Santa Muerte Y la llevo Por toda la casa Y le muestro Toda la casa Y le digo Aquí vive Aquí duerme Mi padre Que es alcohólico Pero ya no vamos A trabajar Aquí Aquí duerme Mi hermana ¿Ok? Aquí duerme Mi primo Yo le muestro Toda mi casa Toda mi casa ¿Ok? Una vez que le muestro Mi casa Le digo Esta es tu casa Santa Muerte ¿No? Y lo que hago Hago una limpieza Prendo incienso La mezcla del incienso Para los devotos Tiene que ser siempre De tres ¿Ok? No es prender La varita de incienso Y hacer así ¿Eh? Eso no funciona Tienen que agarrar Tres mezclas de incienso Que son Incienso en grano Incienso de iglesia Copal Y mirra Y si para potenciarlo Le tiramos un poquito De rude y romero O una hojita De De ajo Muy bien ¿Entiendes Juan? ¿Ok? Entonces Eso Va A depurar A depurar La energía negativa Que está pegada A tu casa Si hay tanta energía negativa Si hay mucha energía negativa Vamos a suponer Aquí hay mucha energía negativa Pero mucha Llega un momento Que aquí no baja La santa muerte Aquí baja el demonio Entonces Si hay mucha energía negativa En esta casa Es puerta abierta Para que entre un demonio Y empieza a tomar A la hija De quince años Ya la hace Logadicta Ya la utiliza Para que se haga A media prostituta ¿Ok? Agarra al otro chico Y se le mete Un demonio O una muerta Termina siendo Travesti Gay Lesbiana ¿Ok? Toda esa gente Está poseída ¿Eh? Están poseídos ¿Ok? Más allá Aunque lo estén ocultando Toda esa gente Está poseída Lesbiana Travesti ¿Ok? Gays Que ahora están viendo Por todos Ya aparecen Salen como hongos ¿No? Chufren por todos lados Lamentablemente Están todos poseídos Esas almas Están poseídas ¿Ok? Y bueno Entonces Si hay mucha energía negativa Es puerta abierta Para que entre El lado oscuro Y tome a todos ustedes O a los que viven en la casa Porque el lado oscuro Se alimenta del sufrimiento Ya lo dije Varias veces ¿Ok? Todo ese sufrimiento Se alimenta El lado oscuro Ahora Si ustedes limpian la casa Y más En las esquinas De las casas En las esquinas O sea En los zócalos De las paredes Y tiran mucho humo ahí Con ese incienso Van a Van a limpiar Completamente Todo ese lugar Entonces ya es más Cuando uno entra a esa casa Se siente Se siente bien Cuando uno entra a una casa Con energía negativa ¿Cómo se siente? Ya me creo Ya me creo O huele feo Qué feo que huele ahí No huele nada Pero tú huele feo Pero el que vive ahí No huele nada No, nunca sintieron Que fue a la casa Ahí Ya es natural El olor feo Qué feo huele ahí ¿Ok? Entonces Ustedes antes de Involcar a la Santa Muerte Y de que baje la entidad Ahí a su casa Tienen que hacer un sumerio Por toda la casa ¿Ok? Una vez Por cada 15 días Por cada 15 días O 20 días Sería ideal ¿Ok? La vibración de tu casa Va a cambiar Si tienen un hijo Que no le gusta el incienso ¿No? El que no le gusta el incienso Por algo es No es porque No le gusta el incienso Porque algo No quiero leer el incienso ¿Qué es el incienso Para ustedes en primer lugar?